Ya no quieres verme, entonces dime Dime por qué todavía me escribes Si no sientes nada de amor Quiero saber a qué jugamos I just want no way, I'm not with me I never wanted to hurt your feelings It's very hard to be here without you I promise you I can do it right Tú sabes que eres todo para mí Si pudiera, baby, yo te volveré a elegir Pero si me acerco, tú te vas Ya sé que no me quieres ver más Tú sabes que eres todo para mí Si pudiera, baby, yo te volveré a elegir Pero si me acerco, tú te vas Ya sé que no me quieres ver más Wanna go crazy, oh, you got me loco Wanna be with you, baby Tell me where you go, que tú me tienes loco Yo quiero tu amor y lo quiero de verdad Wanna go crazy, oh, you got me loco Wanna be with you, baby Tell me where you go, que tú me tienes loco Yo quiero tu amor y lo quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Quiero nada, si no es a ti Y quisiera olvidar Pero si es aquí Ya no quiero morir ¿Qué van a pasar? Solo quiero que tú Te quedes perdón No, 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 yeah Ya sé que no quieres regresar No, 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 yeah Te quiero aquí, te quiero aquí No, 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 yeah Ya sé que no quieres regresar No, 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 yeah